Mána arriba, mána arriba, mána arriba, no, tú conmigo, mána arriba Esto es el que se va a quitar, esto no se termina, mira Dicemos amor de gozadera Mena mi pelo conmigo Oye, y en la ropa una bichuela Puerto Rico me lo pegó Oye, y la tangora, con el área Con mi tijera me arregló Conmigo como vive Venezuela Mira qué rico es como teó Oye, y la tangora, con el área Conmigo como vive Venezuela Mena mi pelo conmigo Oye, y en la ropa una bichuela Puerto Rico me lo pegó Oye, y la tangora, con el área Dominicana me arregló Conmigo como vive Venezuela Conmigo como vive Venezuela Conmigo como vive Venezuela Oye, una cosa en la que, una derecha tan divina Perú, Córdoba, Honduras, Chile, Pocarquén Mira, Panamá, Tres, La Santuca, Pico, Garmil y Rubina Y un hueco en Paraguay, su hermano conmigo Y en la ropa una bichuela Y en la ropa una bichuela